Géminis Piscis Pues aquí tenemos una combinación de aire-agua. Y aquí ya habíamos platicado, mis angelitos, de que la naturaleza de este par es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque agua generalmente son las emociones, los sentimientos, mientras que aire pues es el pensamiento, todo lo razonan. Y creo que ya habíamos hablado de esta combinación con cáncer y Géminis. Es más o menos lo mismo, mis ángeles, de que se atraen, se atraen y se atraen bastante. Pero pues no olvidemos que el aire y el agua lo que hacen son huracanes y tormentas. A esto hay que sumarle que Piscis también tiene constantes cambios de humor y no como los de cáncer. Con Piscis hoy está de lo más feliz, con una sonrisa, ve algo que le recuerda algo triste y ya se puso melancólico. Ya hay de ti si le dices algo que no le parezca. Porque aparte Piscis es muy sentimental. Si le dicen las cosas fuertes, ya me gritaste y se ponen bastante tristes. Y este tipo de cosas, pues no, mis angelitos, no va para nada con Géminis. Entonces Géminis es un poquito más práctico, ya lo hemos hablado. Y los dramas, los conflictos, pues le cuesta mucho trabajo a ellos entenderlos. Lo mismo sucede con Géminis escorpión, si se acuerdan que ya habíamos hablado de este signo. Y no crean que esto es muy diferente a la relación con un Piscis. Estamos hablando de agua y viento y pues siguen haciendo tormentas y va a haber momentos de mucha furia, va a haber momentos de infinita tranquilidad. Y pues también con Piscis son dos escenarios muy diferentes, pero todo el tiempo latentes, mis angelitos. Entre Géminis y Piscis es muy similar a Géminis escorpión, Géminis cáncer. En el caso de Piscis es más suave que escorpión, por la buena, hago la aclaración, porque también Piscis es enojado, madre mía. Pero digamos que los pececitos son más zen. Ellos agradecen mucho la calidez, la calma, que no se les grite, que el ambiente en el que ellos se desenvuelven no sea un ambiente lleno de agresividad. ¿Por qué? Porque los signos de agua absorben mucho del ambiente y en este caso Piscis prefiere evitarlo. Así es de que aquí tendríamos, pues sí, un mar en calma precioso, con airecito, bien rico, con un Géminis y un Piscis, hasta que llega a haber una diferencia, porque ahí el mar en calma, mis ángeles, se convierte en una tormenta de esas que dan mucho miedo. Piscis jamás va a entender que Géminis sea un espíritu libre. Y si a Géminis ya le cuesta mucho trabajo entender esa manera tan profunda y misteriosa que tiene de ser escorpión, pues que se persigne y se compre unas estampitas de detente o un San Judas Tadeo o algún santo para que lo proteja, porque donde haga enojar a su Géminis, mis ángeles, se le convierte en un mega tiburón y a ver a dónde corre. Así que debo de decir que como relación yo creo que es muy difícil esta relación de Géminis-Piscis. Sobre todo si hablamos de amor, mis ángeles, como amigos, pues sí pueden tener una relación un poquito superficial, donde por supuesto Piscis va a quedar encantado, pero le va a quedar claro que Géminis es un poquito complicado y por qué no, le puede parecer muy infantil y muy superficial. ¿Cómo que por qué, mis ángelitos? Pues bien fácil, Géminis es muy difícil de atrapar y a Piscis no le gusta sufrir, mis ángeles. Entonces cuando los empiezan a tratar, que empiezan a ver que Géminis es más resbaladizo que un pescado enjabonado, pues como que dicen ellos, ay no, qué flojera, este no quiere compromiso. Y Piscis, mis ángeles, pues Piscis sí que necesita compromiso. Piscis no soporta a una persona que hoy está en su vida y mañana no. ¿Por qué? Porque Piscis sufre muchísimo cada que tiene una separación. En ocasiones no lo dice y aparenta que no le importó, pero por dentro, mis ángeles, están como una falda hawaiana con el corazón hecho tiras. Por otro lado, Géminis necesita sentirse muy apoyado. Él necesita que le digan que lo extrañan, que lo aman, que es importante para la persona que está a su lado. ¿No? Necesita que su pareja le dé el tiempo de sentarse con ellos a platicar, que lo hagan sentirse comprendido, aceptado, abrazado. Y pues, mis ángeles, Géminis como que no tiene mucho tiempo para esas cosas. Si no es que no quiera, ¿eh? O sea, Géminis de verdad que sí quiere hacer feliz a Piscis. El problema es que sus amigos lo están esperando. Piscis puede esperar, pero sus cuates no. Y si tiene un gran problema, Piscis, está todo lloroso y le dices que necesito hablar contigo porque me siento mal. Aquí Géminis le va a decir, ¿sabes qué? Ya quedé con mis amigos y ya va a empezar el partido. Me tengo que ir al ratito que llegue en la noche. Platicamos, te lo prometo, te amo, bye y adiosito. Igual en el caso de las mujeres, mi amor, me están esperando mis amigas. Ya quedé para ir al centro y voy a ir a comprar unas cosas que necesito. Ay no, mi amor, mira, de verdad te lo juro, de veritas, que en la noche platicamos. Mi vida es que me está esperando la Deva, ya me habló 15 veces. De verdad, mi amor, en la noche platicamos. ¿Qué pasa? Para Géminis eso no está mal, ya le prometió que van a platicar y lo que necesita Géminis es desocupar su cabecita para poderle poner atención a Piscis. Pero Piscis esto no lo entiende así, Piscis lo que entiende, yo no le importo a Géminis. Géminis es un desgraciado egoísta, solamente se importa a sí mismo. Claro, ya me lo decía mi madre, y ahí empieza el sufrimiento. Pero lamentablemente a Géminis, mis ángeles, no solamente los esperan sus amigos. A Géminis lo espera el mundo entero, mis angelitos, porque Géminis nunca lo pueden tener en un solo lugar. Géminis es libre, y una persona que ame a Géminis es lo primero que debe de tener claro. Ellos no tienen cadenas, no tienen horarios, y pues difícilmente los van a ver cursilones o demasiado interesados en cosas de ese tipo, de me siento muy deprimido, estoy melancólico. Porque a Géminis es muy difícil verlo así, salvo que tenga un ascendente de agua, hago la aclaración. No me vayan a salir con, claro abuela, defiéndelos, yo tengo un Géminis, y vieras que llorones, todo el día está llorando, gasto más en pañuelos que en la comida. Pero claro, tú dices que no les importa, pues no, a un Géminis, Géminis no. Pero ya un Géminis ya combinadito con un ascendente de agua, pues sí, a eso sí es muy probable que sí les importe. Por otro lado, mis angelitos, Pisces es demasiado tranquilo para Géminis. O sea, Pisces es muy de su casa, a ellos les encanta tener su casa toda linda, les gusta que llegue su pareja, comer en familia, ver una película, irse a dormir apapachaditos. En una palabra, Pisces necesita a alguien que sea constante en la relación y que se dedique a Pisces. Y esto, pues no sé, creo que... Pues Géminis necesita estar perdidamente enamorado de Pisces para vida de que le pueda hacer pie de casa y lo veo un poquito improbable. En el caso de una mujer Géminis y un hombre Pisces, sí, tal vez sería probable, pero creo que la mujer Pisces sería muy infeliz. Porque sentiría demasiada frialdad por parte de Géminis, que no es que sea frío Géminis. Su manera de ser es como es y no podemos hacer nada al respecto. Y digo la mujer Pisces porque el hombre Géminis creo yo que es algo difícil que se decida estar todo el tiempo viendo qué es lo que tiene su Pisces. Para lograr una relación duradera y estable, aquí sí eso de que el amor lo puede todo, pues yo prácticamente no creo. Más bien creo que Pisces es el que tendría que ceder y no en algunas cosas, tendría que ceder en todo. Y esto porque tal vez esté muy enamorado de Géminis, porque yo sinceramente, pues no veo cómo Pisces podría quedarse tranquilo o conforme con una relación con un Géminis. ¿Por qué? Pues Géminis es libre como el viento, ya lo he dicho. O sea, a ellos no les gusta que los correteen, ni que les pidan cuentas, ni mucho menos. Y pues para Pisces parte de la relación es la confianza, es el saber en dónde está su pareja, con quién está su pareja. Y con Géminis eso no es posible, porque ni siquiera Géminis sabe en dónde va a estar o con quién. Así que yo creo que para un Pisces la relación podría ser un poquito pesada, porque él sería el más perjudicado en este tipo de unión. ¿Por qué? Pues porque es más sensible, mis ángeles. Ellos sienten el doble todo, porque son más emocionales, caramba. Y si esto ya les parece demasiado trágico, pues no, no es lo más trágico, mis ángeles. Lo peor del caso es que Pisces no olvida nada de lo que le hacen. A lo mejor decide archivar. Porque pues ya saben ustedes, mis ángeles, que yo soy de la idea de que el perdón como tal no existe. Decidimos no seguir pensando en lo que nos hicieron o archivar el expediente de lo que nos hicieron. Pero cuando tenemos un problema o pasa alguna cosita que nos lo recuerda, ¡Bum! Vuelve a estallar la pelea. Y aquí tenemos, como les decía al principio del video, pasamos de un hermoso paisaje tropical en un atardecer donde está todo muy romántico. Ay, mis ángeles, a un huracán. ¿Y qué huracán? Y no se apuren, que las lágrimas las pone Pisces y los gritos los pone Géminis. Ahora sí que ahí ya tenemos nuestra tormenta, la agua y los truenos, mis ángeles. Y saben que es lo más malo, aparte de lo que ya les dije, para que vean que son puras tragedias con esta pareja. Géminis, en dos horas, mis ángeles, ya se le pasó. No importa que haya pasado, Géminis ni siquiera es rencoroso. Así es de que Géminis, después de un pleito, va y le pregunta a su Pisces. ¿Sigues enojado, mi amor? ¡Ay, no te enojes! Ya pasó, no pasa nada, es que de todo te enojas, es que sí te digo. No, es que sí te quiero. ¡Ay, lo siento! ¡Ay, ya no me veas así! Es que yo te quiero, lo que pasa es que tú no me comprendes. Y nuestro Pisces, pues lo que va a hacer es decirles que no me amas, y es que mira cómo me tratas, que sigue de aquí. ¡Ay, ya, mi amor, ya! ¡No te enojes, eh! Bueno, te veo después, ya que te calmes, vamos a ver a Géminis agarrar sus llaves y salir con una gran sonrisa de casa, en el mejor de los casos. En el peor va a decir, ¿ves? Estás loco o estás loca, ni quien tú aguante. Y de todos modos van a agarrar sus llavecitas y van a salir de la casa con la esperanza de que a su regreso su Pisces esté feliz. Pero eso no va a suceder tan fácilmente, porque nuestro Pisces primero va a agarrar una muy buena depresión de esas depresiones de infarto. Va a llorar, se va a preguntar por qué se quedó con esa persona, si no siente que la ama. ¡Ay, cómo sufren esta vida! Después llega Géminis, le da unos besos, le da unas flores, le dice que sí le ama, pero que le tenga paciencia. Y volvemos a empezar, mis angelitos. Así que, como podrán ver, esta pareja sí que sería muy tormentosa. ¿Por qué? Porque Géminis es demasiado cerebral, es demasiado lógico para entender ese mundo profundo de emociones de Pisces. Porque, lamentablemente, como ya lo dije, mis ángeles, en el video, creo que de cáncer o de escorpión, no me acuerdo, las emociones, lamentablemente, no se entienden, se sienten. Y, pues, ¿qué creen? Géminis necesita entenderlas, y esto no sucede porque le es lógico. Creo yo que hay demasiadas diferencias en esta parejita para que pueda funcionar. Y sí, sí, yo sé que muchas parejas son de Géminis y Pisces, efectivamente, y sé que se aman, y como lo dije en el caso de cáncer, es muy probable que Géminis al inicio de la relación sienta mucha ternura y ganas de proteger a Pisces también, porque le pasa con los signos de agua. Y lo que es Géminis con los signos de agua, pues sí, efectivamente, se lleva de maravilla cuando son amigos, socios, no sé, cuando son compañeros de trabajo, incluso con sus hermanos. Bueno, con escorpión no tanto, si tienen hermanos, escorpiones, por ahí sí tienen diferencias fuertes, pero con cáncer y con Pisces yo siento que sí se llevan bastante bien, mis ángeles. Incluso como pareja de un escorpión, pues salen chispas también de esa relación, porque son muy pasionales, pero esto no quiere decir que funcionen como pareja a largo plazo. Y sí hay algunas parejas que se adaptan, pero yo quisiera que se sienten a platicar, sobre todo con la mujer de Pisces, si es mujer la Pisciana, que se sienten a platicar si realmente es feliz. Y ustedes van a ver cómo se le ponen tristes los ojitos y les voy a decir, bueno, pues sí, pero he tenido que cambiar muchas cosas. ¿Por qué? Porque lamentablemente cuando aman se tienen que adaptar a Géminis. Géminis jamás se va a adaptar ni a cáncer, ni a Pisces, ni a escorpión. Son la naturaleza demasiado diferente de estos angelitos. Así es de que, pues yo creo que si hay mucho amor y cede mucho Pisces, pues tal vez sí cede la relación, mis ángeles. Pero también les recuerdo que aquí tiene que ver mucho que ver el ascendente de los signos. Y si el ascendente en un momento dado, pues es compatible con Géminis, es muy probable que la relación funcione con cualquiera de los tres signos de agua. Pero de que van a tener problemas, van a tener problemas. ¿Por qué? Porque sus elementos, mis ángeles, y sus maneras de ser, de pensar, etcétera, son totalmente diferentes. Yo no dudo que cuando son compañeros de cama, cuando van a tomarse el café, cuando andan comenzando la relación y están desbordados de pasión, yo no dudo que se lleven maravillosamente bien y Géminis en esa etapa esté de lo más romántico, haciendo que se sienta muy seguro Pisces. Pero ya que pasa esta etapa y la cosa comienza a ponerse seria, donde ya va a haber horarios, va a haber responsabilidades de las dos partes, y tiene que empezar ya Géminis a dejar un poquito su libertad. Aquí, mis angelitos, ya se acaba el periodo donde todo lo justificamos, todo lo modificamos para hacer lo que se vea más bonito y autoconvencernos de que la relación funciona. Y aquí sí, ya comienzan los pleitos, los reclamos y el inicio de una separación. Ahora bien, estos dos, si se llegan a separar, no son amigos. Es muy difícil que sean amigos porque, pues Pisces no olvida y si Pisces se siente engañado por Géminis, porque él en un principio le prometió que iba a hacerlo feliz a Pisces, que iban a tener una casa donde iban a tener mucho amor, iban a tener hijos, etcétera, etcétera. Esto no lo va a olvidar Pisces. Y cada que vea Géminis se va a acordar y le va a caer gordísimo, mis ángeles. Así es de que estos no creo que vuelvan a ser amigos después de una relación. Si tienen un amigo Pisces o un amigo Géminis, en caso de Pisces, si están viéndolo de iniciar una relación, aquí sí hay que pensarlo un poquito, mis ángeles. Si convendrá sacrificar una buena amistad por un amor que si termina, va a terminar bastante mal. Ay, quiten esas caritas, ya sé, la abuela es horrible, les dice puras cosas horribles en ocasiones, mis ángeles. Pero yo no tengo la culpa, esto así funciona. Además, voy a dejar claro una cosa que estoy dejando claro en todos los días porque luego se me enojan y bien enojados. Hace unos días un muchachito atarantado hasta me dejó, pero usted es idiota. Y le iba a contestar, pero dije, no, mejor borramos el mensaje. Y ahí se los estoy guardando, mis angelitos, para que vean qué es lo que borro. Porque luego se quejan y me dicen, es que borraste mi mensaje. Pues sí, dejo ese mensaje ahí, mis angelitos, que si me quieren, se lo comen. Y luego son bien enojones, les dejan verdaderas palabrotas. Entonces prefiero borrarlos, así nadie se enoja y seguimos en la cocina de la abuela en sana paz. Pero a ver, déjenme explicarles una cosa. Cuando nosotros nacemos, mis angelitos, hay un mapa en el cielo. Y ese mapa se compone del lugar de nacimiento, la fecha de nacimiento y la hora en la que nacemos. Eso nos va a dar como resultado nuestro signo solar, que es de acuerdo a la fecha, nos va a dar nuestro signo ascendente y nos va a dar nuestro signo lunar. ¿De qué se trata esto? Nosotros cuando nacemos, mis angelitos, traemos una personalidad. Es con la personalidad que estamos naciendo. Es como cuando abren ustedes una caja y tiene dentro unos zapatos, por ponerles un ejemplo. Los zapatos vienen perfectos, tienen la forma, el diseño, el color, todo como se supone que debe de venir. ¿De acuerdo? Cuando ustedes empiezan a poner esos zapatos, los zapatos se empiezan a dañar. Y no tiene la culpa la marca del zapato, no tiene la culpa el zapato, sino las circunstancias que los han llevado a ustedes a dañar su zapato. Y ustedes que no los cuidaron. En el caso de las personas es exactamente igual. Cuando salimos de mami, estamos nuevecitos, traemos una personalidad. Pero una vez que llegamos con nuestra familia, ahí empieza otra etapa. ¿Por qué? Porque tenemos una familia que de repente nos enseñan a odiar, nos hacen desconfiados, o nos dan mucho amor y nos hacen sumamente confiados y seguros de nosotros mismos. O de repente tenemos una mamá muy amorosa y un papá muy violento. Y todo ese montón de cosas, ese montón de vivencias que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida, pues cada que pasa una cosa, mis ángeles, nosotros vamos guardando eso. Entonces vamos haciéndonos conglomerados de todo lo que va pasando en nuestra vida. Nosotros seguimos siendo los mismos, que es lo que yo intento que ustedes entiendan cada que les hago un video de cómo es Capricornio, cómo es Escorpión, o cómo es Géminis. Que se acuerden de quiénes eran y que se olviden de todo eso que me les han venido metiendo. Yo conozco leones que son pues personas sumamente exitosas porque se la creen y saben que son reyes y son líderes. Y conozco leones que no se la creen, se sienten insignificantes y cada que uno les dice ¡Ay, mira, un majestuoso leoncito! Se te quedan viendo y te dicen ¡No, yo no soy majestuoso! Y ya cuando esculgas un poquito en el pasado pues resulta que tuvieron una familia súper agresiva que les hicieron creer que no podían hacer nada con su vida, que eran unos fracasados y se la creyeron. Pero no quiere decir que dentro de ellos no sigue existiendo el majestuoso leoncito que me lo metieron en una jaula y él creció pensando que era un burrito o una cabra o yo qué sé, cuando en realidad es un león. ¿Sí entienden lo que les quiero decir? Cuando conozcan una persona, mis angelitos, yo aquí puedo decirles mil cosas como ahorita de Géminis y Pisces. Pero una cosa es lo que dice la abuela y otra cosa muy diferente con lo que ustedes se van a encontrar. Yo no digo que no. Muchos de ustedes al escucharme, si ya tuvieron una relación, van a decir, ¿Sabes qué, abuela? Ay, cómo me acordé del tiempo que viví con este condenado, con esta condenada. Sí, 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 me hizo la vida imposible. Esto es, mis angelitos, porque dentro de cada uno de nosotros nos queda esa esencia de lo que somos. Pero también nos llevamos a agradables sorpresas de que muchas veces la persona no tiene nada que ver con lo que yo estoy diciendo aquí porque son personas que se educaron con mucho amor, con muchos valores, que los enseñaron a pensar, a controlar sus emociones y resulta que cuando conocen a la persona y tienen una relación con esa persona, ¡Oh, gran sorpresa! Se llevan de maravilla con la persona. ¿Por qué? Porque aparte de lo que tenía en su esencia esta persona, el conglomerado que es ella como persona, pues resulta que es una maravilla porque lo trataron muy bien en la vida. Si nos entendemos, mis angelitos, esto que yo digo no tiene que calzar al 100%, ni tampoco me desdeñen un piscis porque la abuela dijo que no, no se llevan bien. No, conózcanlos, trátenlos y chequen si lo que yo digo está bien o mal. Hay focos roscos. O sea, por ejemplo, un Gemini le puede decir, ¡Oye! Y a ver, platícame. ¿Tú qué esperas de la vida? Ya si la persona les empieza a decir, ¡Ay, una familia con niños, con un gatito, con un perrito, donde yo espere a mi marido todas las tardes con un pastel y unos panquecitos, etcétera, etcétera. Ahí ya sabe Géminis que esa mujer quiere un hogar bastante estable y donde él tiene que estar presente todo el tiempo. Ahí ya se calculan. O de repente hablan con uno de los signos de fuego que les dice, ¡No, pues trabajamos los dos y pues compramos una casa y luego nos compramos un coche y demás! Ahí encaja muy bien Géminis. Con los signos de tierra como socios, olvídate, crecen muchísimo. Pero sí, mis angelitos, no se lo tomen tan al pie de la letra, ni se menogen, ¿eh? Ni se menogen. Yo invierto mucho tiempo en hacerles estos videos con la intención de que se conozcan un poquito y que se la crean. No con la intención de que quieran que les calce a su vida exactamente igual. Ahora, muchos me han preguntado de los ascendentes. Por ahí tengo un video de las 12 caras de los signos, son los ascendentes. Tengo otros videos que son las 12 formas de sentir de los signos, que son los signos lunares. ¿Cómo los sacamos? Pues por ahí abajo de un video que tengo que se llama ¿Cómo saber tu ascendente? Algo por el estilo. Por ahí al final les pongo un link para que vayan a ver cuál es su ascendente. Cargan ahí los datos que les piden, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, la hora en la que nacieron y les va a arrojar el signo lunar, el signo solar y su signo ascendente. ¿De acuerdo? Pues bueno, hecha la aclaración. Hasta aquí me quedo con este signo. Yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y bueno, mis angelitos, ya lo saben, si no están suscritos a mi canal, suscríbanse. Si les gustó el video, regálenme un like. Si no, me voy a sentir muy triste, pero lo voy a comprender. Ya saben que son unos consentidos y siempre los entiendo. Y si quieren ayudar a la abuela para que YouTube no esconda mis videos, pues por favor compartan el video con sus amiguitos. Pues hasta aquí nos quedamos, mis ángeles. Bendiciones. Cuídense mucho. Consta que terminé la lista. Los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo.